Más allá de que no tuviste tu titularidad, fuiste muy importante en un partido chivísimo como el de ayer. Obvio, tuvimos la posibilidad de una cosa que sucedió el año pasado en Australia, ¿no? Hoy tuvimos la oportunidad de demostrar que somos los mejores del país, ¿no? Y acá estamos, somos campeones nacionales. ¿Cómo viviste ayer el partido desde el banco cuando estaban 0-4 abajo? Y bueno, después te toca entrar para tratar de aportar lo tuyo. No, sí. Uno, obvio, en el primer tiempo no quedaba atrás, pero como me queda a mí, la fe es lo último que se pierde. Y hasta que no termina el partido, hasta el último segundo, hay que ir a acabar con la cabeza. No hay que perder un partido menos, faltando un tiempo por cuatro. Además, estaba la final perdida en Cadetes. Hay varios chicos de ese grupo que están acá también. Sí, por ejemplo, Diego, Thiago, son más chicos. Y esto fue un encuentro de todo, porque desde el preparador, el músico, todo, hasta Diego, que Diego también también se iba a caminar en su casa. O Chaca, todo y yo, un encuentro importante por quedar acá, ¿no? Qué gracia. Ya, nada más, nada más, nada más. ¡Ay, pues ya está!